... ... ... ... ... ... ... Por pocos Ah, mira las cosas Están comidas por arriba con las nubes Parece... ¿Está bonita? Sí Parece así fantasmagónico el tour de tu padre Sí, está frío ¿Nos vemos tú? Qué frío, pasamos más No, no, no... Yo tengo Magaporta No, no, no pasa nada Acta de este que nos da vida Ah, sí, nosotros nos poníamos que hay en este porte de esta De esta De la mano De la mano De la mano De la mano Que está bastante a la mano Por ahí está el pan por ahí No, no, no De esta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video